El campeonato de la CONCACHAMPIONS Muy bien, muy bien, creo que estamos en el mejor momento de este semestre así que lo que mejor nos puede pasar y porque se ve reflejado en la cancha, se ve reflejado en el funcionamiento en la dinámica, en el toque, en cómo nos sentimos dentro del campo de juego entonces eso es muy importante porque estamos todos al 100 y eso va a favorecer para lo que queremos, el objetivo que deseamos Por otra parte, el mediocampista del Monterrey, Jesús Zavala está en peligro para disputar el clásico regimontano al acumular ya cuatro tarjetas amarillas y una más ante Santos este viernes lo hará perderse el duelo del orgullo aún así, Zavala no se guardará nada en la comarca lagunera Ahora sí que tengo que jugar con cautela y estar más tranquilo para que no sea molestado y perderme el clásico pero si hay la necesidad de hacer una falta y tienes que darle esa tarjeta, lo tienes que hacer En cuanto al reporte de lesionados, el lateral derecho, Severo Mesa ya se integró de lleno a los entrenamientos sin embargo, Darwin Chávez sigue trabajando de manera dosificada por lo que aún es duda para el duelo de este viernes ante Santos Esto es lo más destacado del día aquí en el campamento del Monterrey Regresamos con ustedes